La Guadalupana, tu programa católico Que guían los pasos diciendo a la gente cual es el camino que lleva a Jesús Ser cristiano es llevar en el alma la fe del bautismo que Cristo nos dio Defender con el Cristo más sagrado la hermosa doctrina que nos repeló Ser cristiano es doblar la rodilla delante de Cristo pidiendo perdón Ser cristiano es sentir en el alma el bálsamo suave de la absolución Ser cristiano es temblar nuestra fuerza en la Eucaristía hoguera de amor En la Eucaristía que es pan de los fuertes que alimenta el alma y metiga el dolor Ser cristiano es seguir por la senda llevando dichos la pesada cruz Ser cristiano es llegar a la puerta y morir en los brazos del dulce Jesús Ser cristiano es llevar en la frente la estrella divina radiante de luz Que guían los pasos diciendo a la gente cual es el camino que lleva a Jesús Pero es que es tan fácil de recordar la puerta del dulce Jesús Ser cristiano es la única que lleva a Jesús Ser cristiano es el camino que lleva a Jesús Ser cristiano es el camino que lleva a Jesús